Es considerada la capital ecuestre del Ecuador en la que se reúnen las tradiciones del folclor costeño reflejadas en los rodeos montuvios, las carreras de caballos criollos, los gallos y las ferias ecuestres donde las haciendas muestran la belleza de sus equinos y la habilidad de sus jinetes. San Borondón, como lo digo, es un cantón 100% alfarero y agricultor por excelencia. Bueno, hablar de San Borondón es hablar de historia, tradiciones, costumbres y a la vez, pues nosotros los sanborondeños nos sentimos orgullosos porque San Borondón es considerado la ciudad ecuestre en virtud de tener un monumento al jinete. Su clima es cálido y acogedor, su cabecera cantonal mezcla lo tradicional y lo moderno entre la naturaleza y el trabajo de su comunidad. Su gastronomía es apreciada por los visitantes que llegan de diferentes partes del país e incluso del extranjero. Los platos típicos realmente son muy deliciosos, de verdad. Pueden venir al malecón a hacer deporte, hay piscinas donde pueden venir a disfrutar con sus familiares y amigos. Contamos con un majestuoso antiguo palacio municipal que es denominado nuestra casa, museo. Contamos con diferentes parques acuáticos, tanto en San Borondón, Tarifa, el recinto Boca de Caña. Ubicada geográficamente entre los ríos Daula y Babaoyo, San Borondón destaca por su tradición arrocera. Sus parroquias son muestra del desarrollo alcanzado, siendo La Puntilla considerada parte del Gran Guayaquil, centro del comercio, arte, cultura y entretenimiento. Cristian Arias, Noticiero 1.